Hoy sí para mí, ay perdón, óigalo esa partecita, en la cruz falleció mi Jesucristo Hoy sí para mí, hoy estás a salvo porque Dios, yo han crucificado y ven la cruz del Calvario Adórale, cantamos con mucho gozo, recibe esa presencia de Dios, adórale Señorita, no tengas miedo de recibir la gloria de Dios en su corazón Vamos, 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 vamos Hoy sí para mí, ay perdón Querida mujer Hoy sí para mí, ay perdón Es la cruz falleció mi Jesucristo Hoy sí para mí, ay perdón Hoy sí para mí, ay perdón Vamos, 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 vamos Hoy sí para mí, ay perdón En la cruz falleció mi Jesucristo En la cruz falleció mi Jesucristo Hoy sí para mí, ay perdón Hoy sí para mí, ay perdón Hoy sí para mí, ay perdón Abra su corazón y adorame Es un momento de adorame a Jesús Señor, Señor Abra su corazón, abra su corazón, abra su corazón Lléname, 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 lléname Señor, Señor ¿Quién más? Viene el toque de Dios, viene el toque de Dios, viene el toque de Dios Lléname, 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 lléname Chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-ch ¡Háblame! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Sáname! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Recibe, recibe, 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 recibe! ¡Sáname! 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 ¡Papá! 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 ¡Chinando! ¡Abra su corazón y recibe la gloria! ¡Chinando! 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 ¡Lléname! ¡Lléname más! ¡Lléname! ¡Lléname con su poder! ¡Lléname con su poder! ¡Lléname! ¡Lléname! ¡Lléname con su poder! ¡Sáname con su poder! ¡Sáname con su poder! ¡Sáname! 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 ¡Saname! 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 Lleva en el nombre de todos Adóna, 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 adóna Adóna la iglesia Adóna la iglesia Adóna la iglesia Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Es la presencia de él está aquí 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 Solo recibe Solo recibe Abra su boca mujer, abra su boca, abra su boca, abra su boca Ya tu hija problema, ya tu hija Ya porque ya el Espíritu Santo ya ve Llénate, 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 llénate Es un momento de adoración Es un momento de adoración Es un momento que tu hijo te ha Hacerá problema que el enemigo te ha atado Él te está llenando No importa No importa las cosas que usted está pasando Lo importante es que usted abre su corazón Un espacio para el Espíritu Santo El Espíritu Santo te abraza El Espíritu Santo va a llegar ahí donde tú estás ¿Cuántas mujeres están recibiendo en la presencia de Dios? Pero hay algunos que tienen sus corazones como una piedra dice el Espíritu Santo de Dios Un rara paso Un rara paso Hubo quien Por mis culpas Burieré en la cruz Hay un digno y bien Como soy Diga lo que dice Soy feliz Soy feliz Pues su sangre Perdió mi Jesús Y con ella viscó Si pongas a pensar que culpa tiene Él cuando se crucificaron en la cruz del Padre Es por ti, es por mi Él no tiene nada que ver cuando se crucificaron en la cruz del Padre Señorita, Él te está esperando y Él te dice Miga, ¿qué estás pasando? Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo